Estaremos atentos al paquete presupuestal que nos envíe el Ejecutivo para poder llevar a cabo esta gran tarea de transformar todas las escuelas públicas del Estado que siguen pendientes para que nuestros niños tengan espacios dignos para un mejor aprendizaje. Por supuesto, nos comprometimos a que Hermosillo y toda la población sonorense tenga agua. Desde el Congreso del Estado apoyamos y apoyaremos al Gobierno Estatal en cuanto a la aprobación de recursos para que este tema, que es fundamental y vital, siga avanzando. Hace cuatro años, un millón quinientos mil sonorenses no tenían agua en sus viviendas, o peor aún, solamente tenían agua durante unas pocas horas en el día. Ahora esa cantidad ha disminuido considerablemente más de un 70%, es decir, un millón cien mil sonorenses ya tienen agua todo el día. Este informe, parte de la lógica de que la transparencia debe ser tarea de todos y de todos los días. La transparencia es informal, es decir, lo que haces, cómo lo haces y lo que pensamos hacer. Por eso, hoy estamos aquí y continuaremos en nuestros propios distritos o municipios en los próximos días y durante todo el mes de noviembre. Cada diputado aquí presente estará trabajando en el municipio o distrito que le corresponda, informando directamente a los ciudadanos sobre el trabajo que hemos realizado. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro pensamiento como panistas que somos. En agosto de este año realizamos cambios significativos a la ley de transparencia para que los honorenses conozcan más del funcionamiento de las dependencias y de todos los servidores públicos.